El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Buenas noches, soy José Velázquez Ferreira, defensor de la familia del transporte, de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy estoy vestido con estas espectaculares camisas de magazín de París, para que usted cuando vaya a comprar una camisa piense en magazín de París y vaya a todas estas direcciones donde están magazín de París. Magazine de París, la elegancia masculina en tu cuerpo. Magazine de París, detiene lo mejor para que usted siempre esté bien. Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Clara Fernanda Mateus, que empieza a vernos. Pero comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Solidaridad, un arma efectiva contra los delincuentes. La policía lo invita a que nos unamos todos para evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas. En pie de cuesta, Jason Otoniel Morales Gaitán, quien condució una pulsar color negro de placas BQD-49D. Al parecer no respetó la distancia de seguridad entre él y el tractocamión. Por querer adelantar, le pegó un taxi, quedó debajo de las llantas de una tractomula. Su moto lo salvó, porque la tractomula aprisionó la moto y solamente le fracturó una pierna. Se salvó de morir. En Bucaramanga, la policía de tránsito cumple estrictamente la orden del alcalde de combatir la piratería y sancionar a quienes transiten por la carrera 15. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández le dice a la policía que va a ponerlos a trabajar en el centro con 12 policías, dos cuadrantes para controlar el mal parqueo y el desorden y que una semana, una vez a la semana, saldrá a acomodarlos. En Quirón, el portal Campestre 3, fue capturado este rata. Cuando estaba robando dentro de un carro, la comunidad alertó a la policía y la policía lo capturó. En Bucaramanga, en la carrera 34 con calle 43, esta belleza de taxista no tuvo ningún inconveniente. En pasarse por todo el andén para adelantar a los carros que estaban haciendo fila en Comeba. Y además, miren usted la belleza, un policía pasó y nada le dijo. En Quirón, este rata, el sábado lo cogieron robando en la calle 19 con carrera 26 del barrio de Portal, Campestre, Girón. Lo cascaron feo, para que coja vergüenza el miserable. En Provenza, el conductor de este carro accidentó al motociclista cuando se comió el pare. Eso ocurrió en la calle 100 con carrera 22A. En Quirón, según denuncia Ciudadana Bucaramanga y Pepito Pérez, capturaron a este rata cuando estaba haciendo de las suyas en el barrio San Juan. La comunidad se lo entregó a la policía. El rata pedía rapidito que llegara la policía porque le iban a pegar la cascada del siglo. En Santa Bárbara, Santander, la vía conocida como Curos, Málaga, un carro tanque que transporta combustible para el municipio de San Andrés. Y al querer darle paso a otro vehículo, se orilló demasiado y por poco se va al abismo. Vehículo inmovilizado por transporte informal. En Bucaramanga, este carro de última gama, de alta gama, de última generación, fue inmovilizado frente al Parque San Pío cuando fue pillado por los policías haciendo piratería. Lo cogieron con dos pasajeros adentro. Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana, se envía la foto, la imagen, cuando este rata aprovecha que una señora va saliendo del supermercado Justo y Bueno de Girón. en compañía de su compinche, la rata que va ahí de chorcitos. Esculcan a la señora, le hace cosquillón, mientras la otra lo tapa, lo roban los miserables. Estas y otras informaciones del día las estaremos presentando aquí en Impacto, el defensor de la familia del deporte. Dele compartir al Facebook para que usted pueda hacerse creador a un saludo. Solamente vamos a saludar a los que le den compartir al programa. Dos al pecho, uno arriba. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los clientes que siguen con nosotros. Para Renata Nelen. También para Jessica Niño. Yurani Rincón. Para Cristian Cardoso. Carlos Edinson Méndez. Hernán Molina. Toño Radical. Y todos los que nos están viendo a esta hora y que le han dado compartir impacto. Comenzamos con estas informaciones. La solidaridad es lo más importante que los ciudadanos debemos tener. Cuando veamos que alguno de nuestros vecinos, amigos o cualquier desconocido. Apliquemos lo del buen samaritano. Seamos solidarios. Seamos condescendientes. Y ayudémonos y unámonos todos en contra de la delincuencia. Porque los jueces están en contra de los policías y en contra de la ciudadanía. Porque dejan libres a los ratas. Pítele a la inseguridad. Use el silbato cuando en su entorno vea un robo, personas extrañas y sienta que su seguridad está en peligro. Pítele y alerte a las autoridades. Que bien. Cuando somos solidarios, la autoridad puede hacer más y nos garantiza más seguridad para todos. Seguimos en impacto. El defensor de la familia del transporte. ¿Quién nos está viendo a esta hora? Ya tenemos 500 televidentes. Gloria a Dios. Tenemos bastantes. Bueno, saludos para Lenín y Fabián Rueda Mejía. Y no se les olvide que Motor Ted Bay los invita al lavado de envejecimiento de motos. Y vea qué delicia. Esto es nada menos y nada más que róbalo. Filete de róbalo apanado. Qué delicia. ¿En dónde? En mi viejo sazón. ¿Dónde lo puede pedir? ¿A cuál número telefónico? Al 685-1588-315-432-6944. Todas las personas que han ido a comer a mi viejo sazón. José Fernández. Perdón, María Clara Gómez. La nieta. Media Calle también. Bueno, y todos los que nos están sintonizando. Saludos para Gladys Uceche. No, pongan, sigan mostrando imágenes de las comidas tan ricas que hay en mi viejo sazón. Para Gladys Uceche de Almendros. La familia Olivar Villalba de la Concordia. Mira, el veterano de guerra. Dice, ah, qué bien. Yolanda Ardila. Jesús Bautista. Juliana Bautista en Comuneros. Vea, esta espectacular. Cachama vale 25 mil pesos, pero es que la cachama esa tiene casi un kilo. Es muchísimo, muy grande. Yo no sé cómo se la comió ese muchacho. Yolanda Ardila también. Ya lo saludamos a la familia Villamizar Castillo. Enrique Rafael Nora Salamanca de San Miguel. Hoy es el día de cumpleaños de Emilio Rincón. Emilio Rincón es felicitado. Mire, a ver, en la continuidad no la colocamos, pero en el disco está una imagen donde hay una pareja de esposos bonita. Son los dueños de mi viejo sazón que quieren felicitar a Jairo Andrés Falcón, quiere felicitar a su suegro. Y Leidy quiere felicitar a su papito, a Emilio Rincón. Leidy Rincón felicita a su papito Emilio Rincón, quien está de cumpleaños. ¿Ya vio la parejita ahí? Sí. Sí, Jairo Falcón. Y allí está, ¿cómo se llama? Leidy, vea. Ellos son los que felicitan. Los de mi viejo sazón, una pareja joven. Bendecidos por Dios con una excelente niña, con mi hermosa Sara Valentina. Pero también porque este es un muchacho trabajador y consiguió una ayuda idónea. Una gran mujer trabajadora, Jairo Andrés y Leidy. Esas son las personas responsables de mi viejo sazón y por eso es que Dios los bendice. Porque ellos trabajan muy, pero muy fuerte como pareja unidos en el Señor. Andrés Julián Hernández. También desde la Trinidad Carlos Eduardo Rodríguez Niño. Li Fernando Gil. Desde Kennedy. Todos los amigos que nos están viendo. El Químico Lucho. Bien, Mariela Bustos. En sintonía. Cristian Yesina Irafuentes. Delgado Marce. Walter Rivera. Mi amigo Walter de Salmotos. Qué bien, Walter. También saludos para Heriberto Villa Moncada del Cristal. Bueno, y todos los que nos sintonizan a esta hora. El abogado Diego Andrés Jaimes los invita para que si usted tiene algún problema de carácter de accidente de tránsito y necesita recuperar la plata que debe pagar el seguro, lo llamen. O vayan a buscarlo porque es especialista en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Ucramanga. Especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad de Esternado. Calle 351821. Llámelo o vaya directamente a la oficina 606-670-3899 o escríbale al WhatsApp 302-267-573. A veces se no le puede contestar porque está en alguna audiencia o está ocupado con otra persona. La consulta para que usted pueda tener los derechos del doctor es muy, muy barata si va de parte de impacto. Seguimos en impacto. Miremos cómo en pie de cuesta un motociclista de nombre Jason Otonio Morales Gaitán resultó seriamente lesionado. Gracias a Dios la moto lo salvó. ¿Por qué lo salvó la moto? Porque el muy remula se puso a adelantar carros a cinzajear. Cuando iba cinzajeando, pasando por el lado de una tractomula, le pegó al taxi que iba al lado. Y al pegarle al taxi, según uno de los conductores de Metrolínea, cayó debajo de las llantas de la tractomula. Afortunadamente la tractomula pisó la moto y él cayó de lado y solamente le fracturó una pierna, nada más. Pero como le pasó por encima, gracias a Dios se salvó porque la moto fue la que le hizo como la cuña para que no lo matara. Pero increíble la irresponsabilidad de Jason Otonio Morales Gaitán. Y como él hay muchísimos motociclistas que hacen burradas, inclusive uno como motociclista a veces se es sorprendido por esos ñeritos que la pasan en moto. Jason Otonio Morales Gaitán condució una pulsar color negro de placas BQD 49D. Al parecer no respetó la distancia de seguridad entre él y el trato camión y fue arrollado. Seguimos en impacto. José Antonio Fernández está en sintonía en este momento. Muchas gracias. María Clara Gómez Artila, la nieta. Nidia Calle, la nieta de Nidia, perdón. En México, Viviana Naranjo. Saludos moteros de Bucaramanga para esta gran mexicana, esta gran santanderiana que vive en México. Viviana Naranjo de parte de sus papás del barrio Provenza. Orfa Rueda y Saúl Naranjo, pero no Saúl Naranjo de las cumbias, sino el bueno, ¿no? El otro. Para Frutería y Heladería Pati, en el centro de Ucramanga con José Fernández. Una deliciosa ensalada de frutos ahí frente a la plaza de Mercado Central en la 15. Carrera 15, 33, 16. Piedad a los domicilios, dice José Fernández. 6, 70, 7, 6, 39. Deliciosa. Iván Darío Muñoz, Jorge Enrique Rodríguez, Efraín Gelbes, en San Andresito, en Bucacentro, perdón. Máxima evolución celular. Venta de equipo, reparación 3, 17, 7, 1. Perdón, 3, 17, 7, 11, 0, 2, 7, 3. En Bucacentro, local 118. Están ellos en sintonía. Forplachi, Pinchapa y Santanderiana de Casco. Mire, ahora que está lloviendo, primero si quiere mostremos las imágenes de los impermeables. Porque vea, hay impermeables para hombre, impermeables para mujer, impermeables desechables. O sea, que son de uno, dos, tres posturas, pero si usted lo cuida, duran más. Vale cuatro mil o seis mil pesos. Y estos impermeables que son de alta duración. Y mire, un impermeable transparente, bonito, para que las mujeres se vean más bellas. Porque está lloviendo y cuando está lloviendo usted debe llevar la moto bien. Pero también debe ponerle las parrillas de protección, las defensas para su moto, originales, para todas las motos. Allí no se le adapta, allí están ya las defensas para el tipo de moto que usted tiene. ¿Usted qué moto tiene? Tiene una Pulsar, tiene una Honda, tiene una FZ. ¿Qué moto tiene? Santanderiana de Casco, Parillas para Pulsar 135 también. Si Pinchapa y Santanderiana de Casco y Forplas en la carrera 18 calle 48. Ya saben ustedes que ahí está todo lo mejor. Y manejarle tiene la oportunidad de que si usted no ha comprado el seguro obligatorio, está para vencerse, vaya o llame a 683-2500. En cualquiera de las sedes de manejar lo atienden. Ya no hay el seguro a cuotas porque la financiación era muy cara y entonces se estaban aprovechando de la gente en los bancos. Por eso manejarle tiene esta gran oportunidad 683-2500 para que haya cualquiera de sus sedes. Entonces, mire cómo en Bucaramanga la Policía de Tránsito cumple estrictamente la orden dada por el alcalde. Esto es, ¿en dónde? Esto exactamente es en la 15 con 30 y qué. No, si esto… No, eso es, ahí dice Banco Popular, no, bueno. De todas maneras… Ah, sí, en la calle 36 con 17 es esta, sí señora. Tiene usted toda la razón. Ahí la droguería Pinzón. ¿Cómo ahí hacen terminadito los mototachistas y se atraviesan? Lo mismo en la 15, mire, se siguen atravesando, pero los policías están truchas, los que están con las cámaras de vigilancia le están diciendo este tal recibió dos mototachistas y que en tal parte están parados, están ubicados. En la 15 con 37 también tienen la costumbre de pararse en toda la 15 y meterse por la 15 en contravía y se meten, vienen por la 15 llevadas por la 37 en contravía, bien policía de tránsito. Por eso el alcalde de Bucaramanga los felicita y yo felicito, señor comandante de Lío. Porque yo no es que estoy en contra de los mototachistas, estoy en contra de las barbaridades que hacen, porque hay gente que trabaja honradamente, trabaja bien, sin hacer desorden y cumpliendo las normas. Pero la mayoría de los mototachistas, unos fuman marihuana, otros son ratas que aprovechan el mototaxi para robar, otros son depravados sexuales, otros son personas que hacen quedar muy mal a la gente. Por eso bien, por esos operativos a los amigos de la policía de tránsito y transporte. Y ahora el alcalde dijo que como no se puede transitar por la 15 con las cámaras de seguridad, pues van a darle la orden a la policía de que los cojan. ¿Qué dijo el alcalde sobre este tema de que va a apretar a los policías, que va a meter 12 policías más en un cuadrante de 4 policías? Que el alcalde de Bucaramanga por eso con dos grúas van a controlar la piratería, la movilidad en el centro, a todos mal parqueados en el centro lo van a apuntar. Y así debe ser. Tenemos que exponer a trabajar a la policía de tránsito. La ciudadanía tiene razón. Y en eso estamos trabajando. Implementamos ya el cuadrante del centro con cuatro cuadrantes, 12 policías, dos grúas, un coordinador perifoneo. Y vamos a darle duro. Y yo voy a ir por lo menos una mañana en la semana a ayudar a la policía descongestionada. Y esperamos que sea así, alcalde. Porque usted, es cierto que usted no tiene que ir a decirle córrasen ni nada, sino usted tiene que ir a vigilar, a supervisar y ojalá usted mismo con su celular tome fotos para que vea el desorden de la gente. Y alcalde, y no es porque haya pico y placa, sin pico y placa. Alcalde, demuéstrenle la autoridad. Aquí no necesitamos pico y placa. Ah, y ahora que dice que nos van a meter días sin moto y días sin carro el pasado mañana, el miércoles. ¿Por qué nos van a meter días sin moto? Dice que para contribuir con el medio ambiente. Por Dios, no jodan a la gente que está trabajando. Yo quiero mucho el medio ambiente, pero yo quiero un medio ambiente sano. Bueno, ¿cómo? Controlando y que las autoridades sancionen a todas esas chimeneas. Mañana les voy a mostrar un rosario de muchos videos de tractomulas, de buses, de camionetas, de carros escolares que contaminan cosas tremendas. Usted debe enviarme los videos, grábelos. Usted va en su carro, grabe videos de los buses, porque uno cuando ve la moto abriega mucho. Pero si usted va de pato o de parrillero en una moto, grábelos. Y envíenmelos al Facebook todos los videos que pueda de los carros que están contaminando, esas sumaredas, esas cocinetas ambulantes que se le queman los macarrones y las puntillas. Todo eso, por favor, pero envíenmelo porque es increíble que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y no sancionan. Pero el problema es que como no sancionan, entonces nos quieren meter días sin carro y días sin moto. Nada más con que controlara, con que el señor director del área metropolitana saliera con operativos, con sus funcionarios, que no sean acabacalzones y viejas mositas de los concejales y algunos amigos funcionarios del alcalde. No, vayan, que trabajen todas esas viejas que tienen ahí, que hagan algo, que salgan a la calle a hacer operativos, con los medidores, con estos gasómetros, ¿cómo es que se llama el control de la contaminación? Pero que no jodan a la gente que está trabajando. ¿Qué tal? Pico y placa y días sin carro. Ay, señor Jesús. Carlos Ferreira, Víctor Azuera, está en la sintonía. Clara Fernanda Mateos, Liena Sierra, María Sierra Garzón. Margarita Sánchez, que saluda a su mamita, que también está en la sintonía. Letelier Peluquería, le tiene el cambio de imagen perfecto con las últimas técnicas de color. Carrera 35, 48, 96. Hay últimas técnicas en color para que si usted necesita que le den el color exacto del cabello, esa señora es instructora, además de eso. A las personas que hemos perdido cabello, partecita, vea, si nos lo hayan ayudado a recuperar, en Letelier Peluquería, mire cómo queda. También Letelier tiene barbería, Carrera 35, 48, 96. 6, 43, 75, 25. Allá está Carlos, oiré ahí todos para que nos están sintonizando. Seguimos. Gabriel Hernández Jerez, que hay muchos ñeros que manejan trabajo, así tiene razón. Jamie Montes García, demasiado de esos buses y motos que son chimeneas, claro que sí. Heidi Antonia Petulia, Julián Salomé Marmolejo, Gabriel Garbiz Duarte, Gustavo Rodríguez, Ricardo López, desde Catrechimbas, el mejor parche de motos de alto cilindraje, sí. Bien. Cristian Yesina Irafuentes, vea, y me gusta esto de las motos, ¿por qué? Porque los Catrechimbas son gente respetuosa, son gente que no salen a acelerar las motos a las 12 de la noche, a la una de la mañana, pasándose del horario o cuando a las 10 de la noche se reúnen en el parque de Turba y algunos de otro club, claro que no son los Catrechimbas, están fomentando el desorden. Yo quiero que la policía vaya y haga operativos contra esos que empiezan a acelerar la moto. Sí, fastidiosos, remamones, ¿de qué se las están dando? Porque tienen una moto de alto cilindraje. Yo tengo motos de alto cilindraje y las mías suenan bonitas también, pero yo no tengo por qué fantochear ni ponerme a incomodar a los vecinos, ni incomodar a la gente que está durmiendo. O para 27 veces pasan esas motos, 2, 3 de la mañana, cosa terrible, a toda velocidad y acelerándolas, mejor dicho, sacándoles hasta el pistón, increíble. Hay que darle duro, señores comandantes de la policía, así como le dan duro a la pandillita de Ñero de los jueves y el miércoles, que también les den duro a los de alto cilindraje que también son iguales de Ñero, iguales a los otros. Andrés Julián Hernández, ¿buena la exhibición de motos en el Centro Comercial de la Florida? Claro que sí, esa la estamos organizando, José Velas que la está organizando. Me van a llegar dos motos más, una moto que tiene una llanta 350, anchísima atrás, espectacular, espectacular, de John Aguilar, qué bien. También Giovanni Hernández Pavón, desde Girón, Uliarguardo Márquez, desde el Nuevo Sotomayor, Viviana Naranjo, todos los colombianos que viven en México, claro que sí, Viviana, no se te olvide que te saludó tu papito y tu mamita que están en sintonía en este momento. Seguimos. Inmobiliaria y el cacique le da la oportunidad de que si usted tiene deuda con el banco, la baje. Si está pagando su casa con el banco, esto le interesa. Producimos el tiempo de su deuda y del crédito de vivienda. Pregúntenos gratis, 316-249-8777. Y si usted necesita un buen mecánico, puede también llamar a un buen mecánico. Puede llamarlo a este número telefónico que le va a aparecer en pantalla, porque si usted en el carro le pierde potencia, le está fallando los inyectores, haga que se lo limpien, que le cambie la correa de los tiempos, que le arreglen la caja automática del carro si tiene caja automática. 317-684-4508. Eliud Alvarado Urán, 317-684-4508. Seguimos. Miremos cómo también en Bucaramanga, este no fue capturado en Bucaramanga, ¿no? Este rata fue capturado en Girona, en el portal Campestre 2. Fue capturado cuando, mire, lo cogieron dentro de un carro robando. Mire esa belleza, es un desechable completo. La policía lo cogió, mírelo. Y ahora mire la mueramente y tan bonito que se ve cuando muestran la sonrisa bonita que tiene. ¿Sigue? Rata miserable. Yo no le he tumbado los otros dientes para que mostrar que era más bonito a las muecas. Que era todo mueco. Yo creo que ese tipo se manda a poner puentes y le hacen popó debajo del puente. De lo feo que es. Dios mío. Esa es otra frase que viene un químico lucho. Químico lucho. De químicos y sabores. También sigamos en impacto, claro. El Monomono es un restaurante de comidas rápidas que queda por la avenida Eduardo Santos subiendo del Sena antes de llegar a la glorieta del estadio. El Monomono, comida rápida, espicería. El mejor sabor turístico de la ciudad. Avenida Eduardo Santos 2877. Allá la pechuga es súper deliciosa. La pechuga, la plancha, los pancerotes, la pizza, las hamburguesas. ¿Qué quiere usted? Comidas rápidas. El Monomono. Saludo para el Mono de Aristóbulo. Todo para el pechuga. Claro, a mí me gusta pechuga y las pechugonas también. Seguimos. Saludos para los amigos, para Nelly Jaimes, que nos está sintonizando de servicio de transporte escolar, paseos, turismo. Para Luis Guillermo Chinchilla. Le hicieron el saludo a Montero cuando vivan en su vehículo. Bien, bien, bien. Saludo para el inspector Retie, mi amigo Giovanni Moreno Sánchez, el ingeniero, construcción y diseño eléctrico, montaje e interventorías. Un ingeniero eléctrico. Inspector de Retie, Giovanni Moreno Sánchez, en sintonía. Muchas gracias a todos los que nos ven. Bien, miremos cómo también en Bucaramanga, en la carrera 34 con calle 43, mire esta porquería o belleza. Usted qué dice, de taxista. Mire lo que hace. Bueno, ahí se acaba el video, pero yo quiero que vea cómo es que por adelantar a los otros taxis, mire lo que hace. Mire, pare ahí, pare ahí, mi Algarita. Pare, poche, pare, pare. Mire, mire por dónde viene, ¿no? Viene por el andén el miserable, por el andén de Comeba, vea. Y mientras los otros taxistas están haciendo cola, ah, no, a este desechable que maneja un taxi, porque no se le puede llamar taxista, porque los XBO, ¿qué? 366. Señor dueño de ese carro, por favor, quítenle el carro a esta bestia, porque le llega a accidentar a una persona. El carro se lo quitan y el carro yo necesito que me dé tarifa todos los días. No que sea manejado por este tipo de desechables. Ahora sí, la placa del carro nuevamente, XBO 366, para que los mismos taxistas se encarguen de darle duro un miserable de estos, porque no puede ensuciar el gremio de los taxistas las bellezas que están manejando taxis en Bucaramanga, que hace quedar mal. Yo digo, de los 7.206 taxis en Bucaramanga, hay 7.000 conductores que son unos señores, pero hay 206 que son desechables, pecuecudos, huele chucha, de todo, terrible. Eso se monta uno en esos carros, un amigo juega fútbol conmigo. Yo le digo, oiga, ¿usted cómo se va a subir el carro sin bañarse? No, así ni se seca el sudor debajo de la silla del gran puerco ese. Y así se le sube, se pone la ropa y se sube y es que a manejar taxis. Yo se lo quito de una. Ay, y ese es el que más protesta, el que sale a las peleas, el que más chilla, el que más grita, el que más hace bulla, el que atraviesa el taxis en la protesta y el taxis no es de él, sino que es un peón. Increíble, ¿no? Pero así son las cosas, jugando con la platica del patrón. Ay, Dios. Por eso nunca lo recomendaré ni jamás le daré trabajo como conductor. Yo estuve comiendo en mi viejo sazón una delicia, mi viejo sazón 6.85, 15.88, carrera 22, con calle 49 frente al parque de la Concordia, frente a la estación de Metrolina y ahí. Miren lo que me comí, miren esa carne, oreada, se sale del plato. Pero no es carne oreada como la que uno está acostumbrado a comer, que es un rejo. El coquito, la asa, delicioso allá en el restaurante, en mi viejo sazón, vea. Es una carne que a mí en este momento, como me la comí, se me hace agua la boca porque recuerdo el sabor y que es blandita. O sea, uno que de pronto se le daña el caseo, que tiene el caseo blandito, que tiene el caseo a punto de caersele porque ya está mal, pues una carne esta es deliciosa. Y ahora miren, esta cachama se sale del plato y esto que es un plato grande y es casi igual de ancha al plato, vea. Yo creo que esa vaina pesa más de kilo y medio y un muchacho se la comió. ¿Y sabe cuánto vale esa cachama así de grandísima? 25 mil pesos. Ahora que hay otras más pequeñas. En el restaurante, en mi viejo sazón, 685-1588 o 315-432-6944 para que pida el domicilio. En Girón, este rata lo cogieron el sábado, el sábado en Girón en el Robando en la calle 19 con Carrera 26 del barrio Portal Campestre de Girón. Lo cascaron feo, para que coja vergüenza este miserable. Miren, lloraba como una niña y lo hicieron comer hasta tierra. ¡Ay, miserable! Así que hay que darle duro a los ratas para que se acuerden qué es lo que les va a pasar si roban. No es si lo llegan a coger, si roban, porque siempre los vamos a coger y por eso hay que darle duro. Veamos también cómo en Provenza el conductor de este carro es un motociclista. A grande la imagen primero, ¿sí, Margarita? A grande la imagen, sí, a grande la primero, porque es que se ve muy mal. A grande lo máximo que pueda o va a entrar a lo largo de la pantalla, porque es un miserable de un carro, para que veamos el carro. Ahora, pasa una moto que ve y se metió, pues, no había nada. Ah, pero el del carro es miserable, siguió andando sin pensar que venía nadie. Y eso, joden el que sea el maldito de estos, mírelo, aquí está. Ah, la está agrandando Margarita, bueno. Mientras usted la agranda, listo, ya ahora sí pasémosla, mírelo. Mire cómo lo que hizo este miserable, vea. Pasó la camioneta, pasó la moto y el del carro también quiso pasar de una y tenga, mire. Mire, mire cómo voló el motociclista, ahí intenta pararse, pero uno intenta pararse por la inercia, pero no es capaz, porque el muchacho tuvo que haber quedado fracturado, tuvo que haber quedado mal. Y una persona así, de un golpe de esos, se muere. Es increíble, ¿no? Póngale otra vez, vea. La camioneta bajó bien, el de la moto vio que podía pasar y pasó. Pero vea, el del carro también vio que venía la moto. Y el motociclista, yo no sé por qué tampoco no bajó la velocidad. Dios mío, qué trotazo tan tremendo. Bueno, estas y otras informaciones hemos seguido pasando aquí en Impacto y más adelante vamos a volver a pasarles otras noticias. Vamos con una pequeña pausa para que ustedes sepan a quién deben comprarles para que digan que van de parte de Impacto. Porque cada vez que usted le compra o recomienda que le compren a uno de los anunciantes aquí, usted tiene la oportunidad de que siga viendo este programa. La cosa está apretada, está difícil, pero yo me sigo manteniendo por la gloria de Dios. Si aquí vamos bien, pagamos los seis millones de pesos que hay que pagar aquí. Nos va bien, gracias a Dios, pero a veces nos vemos corticos. Por eso es que usted debe comprarle a las personas que aquí anuncian para que nunca se nos retienen y podamos seguir ofreciéndolos un gran programa. Johnny Rocha, por eso ya no cogemos taxi, dice Johnny Rocha. Lo mejor es otro servicio. Este malo lo escupió el río Bogotá, dice Gabriel, duro a las ratas. Bien, ese es un animal al volante, bien. A Milena Vargas Contreras, en sintonía, Giovanni, quiropráctico de Girón. Ah, muchas gracias, quiropráctico. Bien, Giovanni, mi amigo. Lady Arias Flores, acá del barrio Los Colorado. Muchas gracias, Lady, que sigo peleando por ustedes, claro. Vamos para la alcaldía firme, gracias. Gabriel Galví Duarte, Cristian Yacineira. Oscar Javier Ordús, mi amigo. Oscar, perdón, Jorge Ordús, también está en la sintonía de los almacenes Jorge Ordús. Una pausa, ya regresamos de aquí en Pato. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Saludos para la señora Gloria Albarracín que en este momento nos está sintonizando. Gracias y yo les pido a los televidentes que por favor respeten. Yo no puedo contestar llamadas. Ni me envíen mensajes al WhatsApp, ni mensajes también por el Messenger. Todo lo que quieran. Los que quieran que los salude solamente por las que le hayan dado a compartir al programa. Como Vérez Corredor, Luis Fernando Medina González, Carmenza Gómez, Jessica Niño, Yurani Rincón, Dervin Barrera, Toño Radicalde, Arcángeles Biker en Cali. Muchas gracias. Jenny Anaya, Lady Arias Flores. Juan David, director de redes. ¿Quiénes nos están viendo? Elda María Durán, el químico Lucho, Guadrón Nancy, Vladimir Sandoval, Jorge Leonardo Pérez, Mariela Bustos, también Renata Nelen. Bueno y todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. Seguimos en impacto defensor de la familia y el transporte. Veamos ahora cómo en Girón, este rata el sábado lo que... Ah, no, ese ya lo mostramos, no, es que cogieron robando. Sí, sí, vamos. Ah, ese es otro, es otro rata. Uy, en Girón hay mucho rata. El sábado lo que fueron robando en la calle 19 con barrio Portal Campestre. ¿Lo cascaron feo? Si no, ese sí fue ya. Ah, sí, este fue capturado en Villa de San Juan. Agradecía que llegara rápido la policía porque estaban que le daban lo suyo. De la contr tym advance. Bueno, soy muy abuelo. ¡Buen controversy! ¡Buen canceled! ¡Buen No, no, no! ¡Buen Gracias por ver el video 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 Pacto Defensor de la Familia del Transporte. Seguimos. No se nos olvide que este, desde hoy y hasta el viernes, el lavado y polichado, no es solo lavado, sino polichado de la moto, Margarita, para que se la pongan bien bonita, el mototet bike, gran promoción de lunes a viernes, mototet bike en la calle 48 con carrera 18 y 19, subiendo por todas las 48 después del parque de las motos, mototet bike. Además, si su casco usted hace más de dos años o tres años en una nave, y siente que le caen unas costras, no son costras, eso es caspa, se borre otro mugre, porque usted nunca lavó el casco, por eso llévelo allá que se lo lavan al vapor. Le acaban los ácaros, los que le hacen caer el pelo a muchas mujeres y hombres porque son cochinos y no lavan los cascos. Allá mismo se los limpian y no le vale más 8 mil pesos el polichado y lavado de su motocicleta, mototet bike. Y no se nos olvide que hay problemas de seguridad. Todo el mundo está robando pilas porque los ratas están al acecho. Por eso en Bucaramanga hay un distribuidor autorizado de ALUA. ALUA, ¿cómo es eso? ¿Qué es? En cámaras, siempre pensamos en ti. ALUA hay cámaras corte con la inseguridad, hay cámaras de domo, cámaras de alta resolución, cámaras giratorias, cámaras infrarrojas. ¿Qué más hay en ALUA y en dónde queda? En la calle 33, el Bucacentro, mejor dicho, local 346. Aquí encontrarás todos nuestros productos, además de una excelente atención y los mejores precios. En la hermosa Maneza, distribuidor autorizado ALUA. Y es y soluciones, 317-478-1831. Ahora sí, hay un televidente, Jonathan Plaza, está en sintonía en este momento. Muchas gracias, José Heriberto Mejía. Hay más personas que están compartiendo impacto fuerte, fuertemente. Me encanta eso. También saludo, Moteros Pérez, que tenemos más televidentes aquí. Saludos a esta hora de impacto para la hermosa María Sierra Garzón, del Huila, de Pitalito Huila, que está sintonizándonos. Muchas gracias, mujer bonita, mujer bella. Que Dios la siga haciendo así, una mujer trabajadora, juiciosa, bonita, con esa sonrisa permanente siempre y con esa forma elegante, decente, niña, con buenas juntas. Que Dios Todopoderoso la siga cuidando para que nunca se desvíe del buen camino y Dios la conduzca siempre a la gloria para que llegue a ser una gran y excelente mujer como la que va haciendo. Dios la bendiga. Saludo para todas las personas. Y ahora, como es lo que me decía, que las fotomultas en Florida Blanca, pues las querían acabar. Pero resulta que presentaron un proyecto y un señor representante, perdón, senador de la República, que aquí vino, nos engañó a todo el mundo, dijo, que había que acabar con el negocio y no es qué más. Adine qué. El proyecto de ley, según Freddy Anaya, que lo tenemos que traer aquí, para tumbar las fotomultas, no era para tumbar las fotomultas, era para asegurar las fotomultas. ¿Qué tal estos miserables? Pero, ¿cómo es lo que aprobó el Congreso? Porque eso se aprobó en la Comisión Sexta, que era Comisión de Tránsito y Transporte del Congreso de la República. Le dieron vía libre. Freddy Anaya en la Cámara de Representantes se apartó. Yo tengo que traer a Freddy Anaya aquí porque, me diga la verdad, que fueron los ratas miserables. Y los identifiquemos a esos senadores para no votar por estos ratas. Debido a las innumerables quejas de los ciudadanos por el mal manejo de las fotomultas en Florida Blanca, el alcalde del municipio, Héctor Mantilla, asistió al Congreso de la República en Bogotá para participar y respaldar el proyecto de ley expuesto en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que busca regular los contratos de fotomultas en todo el país. Hoy como alcalde estoy haciendo hasta lo imposible por ponerme al lado de los ciudadanos y favorecerlos en la protección de sus intereses. Pero necesitamos regulación, necesitamos legislación que permita que día a día tengamos nosotros mayores herramientas para poder poner la solución definitiva. A una concesión donde en Florida Blanca, en nuestro caso, si llegáramos a acabarla de manera unilateral, tendríamos que pagar casi 160 mil millones de pesos. Luego, no estamos dispuestos a hacerlos, pero sí estamos dispuestos a que aquí el Congreso de la República nos respalde en esta iniciativa y permita que con una legislación nueva, con un proyecto de ley mucho más fuerte, mucho más sólido, no que quede tan amplio y tan laxo, nosotros podamos hacer todos los procesos para poder en última sacar de funcionamiento las infamias de las fotomultas y darle la finalidad preventiva y no persecutiva que tiene hoy en día en Florida. Esta ley permitirá a los ciudadanos tener mayores herramientas de control, las cuales se traducirían en menos abusos e irregularidades en los contratos de fotomultas. Con la aprobación del tercer debate del proyecto de ley de fotomultas, estamos ya a un debate a que se convierta la nueva ley de la República, donde queremos regular las mal llamadas. Este tipo que usted está viendo ahí, si quiere déjeme la imagen mientras yo hablo, quitaré el sonido a ese tipo y congeléme. Mauricio Aguilar, ¿qué tal? Sin vergüenza. Mauricio Aguilar, nosotros lo elegimos, a usted lo eligieron. Bueno, menos mal que yo en la segunda elección con usted no participé, pero ojalá no lo elijan nunca a este tipo. Está vendido, al parecer, a favor de las fotomultas, aprobaron las fotomultas, donde ahora no se van a acabar los contratos, no se van a poder acabar. ¿Qué tal eso? Yo tengo que traer a Freddy Anaya para que nos diga la verdad. Y cómo este señor y otros, el tal senador Pedraza de Boyacá y otra gente, salió con el cuentico ese y ahora para tumbar la fotomulta no es eso, sino una ley para ratificarlas. ¿Qué tal eso? Ay, Dios mío. Yo no voy a saludar a nadie de los que me escriban por Facebook o por Messenger, nada, ni por WhatsApp, nada, no voy a saludar a nadie, tienen que ser obedientes. Saludos solamente, vamos a saludar a los que ven el programa y comparten el programa Impacto. Saludos a esta hora para Viviana Naranjo, Yaquemile Venguente, Bermúdez, Jesús Álvarez, Zulimar Gómez, Carmenza Gómez, bueno, José Heriberto Mejía, Nidia Triana y todos los que están compartiendo. Mire lo que pasa cuando usted va manejando su moto o su carro y usted le da por chatear. Para salvar vidas, estamos buscando y multando a conductores que envían mensajes de texto mientras manejan. No te arriesgues, una multa es lo de menos. Qué bien, por eso debemos estar pilas truchas con eso siempre. El GAULA lo estoy invitando porque hay muchas extorsiones carcelarias que se están fraguando desde las cárceles. Y el GAULA, pongamos la notica del GAULA, el promoción del GAULA, le está invitando para que usted no le coma cuento, todos son unos presos que están amarrados allá y que tiene una gente que le cobra afuera la plata, pero no hay tales organizaciones criminales, no son tales jefes de bandas, no son tales de la FARC, no necesitan armamento como usted le pide, no necesitan ni unas cosas costosas ni nada, ni municiones. Curo cuento, denuncie el GAULA. Esto es lo que dice el mayor carrillo del GAULA y le pide que todos denunciemos. Saludos para Edgar Trujillo, de Discoteca New York, para todos sus trabajadores y para todos. No se nos olvide que la Discoteca New York es el sitio de la rumba en Bucaramanga, más barato, más bonito y la mejor música. Allá sí que rumbea uno. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde, Discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33, 3130 en la zona rosa de Bucaramanga. Margarita, ese promo hay que meterlo dentro del rey de comerciales, ¿no? ¿Así está ahí? Ah, bueno, está bien, listo, vamos. Wilson Rodríguez Vázquez está en sintonía. Yo no puedo recibir solicitudes de amistad, no puedo aprobarle a nadie, discúlpeme. Jorge Lazo Villamizar, Hernando Sarmiento y todos los que han compartido el programa, gracias. Hay personas que han compartido el programa, pero lamentablemente yo no los puedo saludar porque se me va. Esta vaina está muy lenta también. Y además es difícil porque muchas personas me escriben de muchas partes, de Colombia, de otras ciudades, y yo la verdad no he podido ni siquiera saludarlos. No es posible, ¿qué dice? Ay Dios, no me deja entrar a mi página, Juan David, porque es señor director de redes. Esto es extraño. Bueno, ¿quiénes están en sintonía y quién le va a compartir el programa? Rapidito aquí, Mani Calondía Castillo, Andrés Julián Hernández, Gustavo Rodríguez, Jorge Rueda, Hospital Escalante. También, Nidia Triana, disculpen, Marta Rueda de Castro. Bueno, y todos los que están en sintonía en este momento, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Así nos vamos a saludar siempre. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.